En esta charla lo que os voy a contar es cómo hemos pasado de una gestión del software de las aulas de informática basado en clonación con la herramienta OpenGenesis a escritorios virtuales corriendo una infraestructura hiperconvergente que lo que hace es aunar lo que es toda la parte de redes, procesos, computación, virtualización y almacenamiento en una misma infraestructura y con una facilidad de gestión bastante mayor. Ahora, esta solución surge de la necesidad que tenemos casi todas las universidades de gestionar un parque informático bastante importante y una cantidad de software instalado en este parque informático también bastante importante. Entonces, estuvimos mirando un poco qué tipos de tecnologías había. Por aquel entonces surgió también la iniciativa de la CRUITIC y de Rediris del proyecto VES. Y bueno, nos pasaron a varios, conocéis, qué necesidades teníamos. Se pasaron estos RFIs a varios fabricantes. Hicieron sus propuestas de precio, de soluciones y tal. Y vimos que la que nos podía encajar a nosotros es la que ofrecía UDS Enterprise. Entonces, nos pusimos en contacto con un integrador. Planteamos un proyecto piloto en 2017. Nos gustó cómo funcionaba la solución, que era UDS Enterprise, con la plataforma hardware de Nutanix y nos daba un rendimiento bastante bueno. Sacamos un pliego y a finales, creo que fue de 2017, lo adjudicamos. Y ya de cara a este curso 2018-2019 lo pusimos en producción. Bueno, la solución de partida era que teníamos un parque de más de 1.200 ordenadores, entre aulas de informática, aulas de docencia, laboratorios. Lo hacíamos con OpenGenesis. Y esto nos generaba una problemática. Joroba. Pásamela. Que teníamos grandes consejos de gestión y mantenimiento en la instalación del software, las aulas de informática. Necesitábamos bloquear las aulas, una ventana de tiempo bastante grande para cada vez que teníamos que incluir algún software nuevo. La imagen de clon era monolítica y tenía un tamaño ya que se estaba volviendo inmanejable. Como consecuencia de este volumen tan grande de imagen, los equipos tardaban bastante tiempo en arrancar. Estábamos en el momento ya que más o menos se cumplían los años de renovación que tenemos establecidos en la universidad para renovar casi todo el parque informático de las aulas. Y luego hay una cosa ahora ya que cada vez demandan más los alumnos, que es que se traigan su portátil y que en cualquier punto de la universidad se conocen a la wifi de la universidad y puedan acceder al software que usan normalmente en las aulas. La solución que tenemos nosotros instalada es un clúster Nutanix que tiene tres chasis y cada chasis tiene tres nodos y hay uno que lo tenemos para futuras ampliaciones. Y están conectados entre ellos a través de dos switches SFP a 10 GB de Netgear. Cada uno de los nodos que tenemos, de los nueve, es un Nutanix NX1065G5. Bueno, en total tiene dos procesadores de 10 núcleos cada uno, 512 GB de RAM y 4,2 TB de almacenamiento por nodo. El hipervisor que utilizamos es el propio que trae Nutanix. Sí que es Acropolis HV, que es un derivado de KVM. Admite otros hipervisores, pero bueno, como ese te viene incluido en el precio y funciona bien, pues es el que utilizamos. Y luego la parte de gestión de escritorios virtuales lo hacemos con UDS Enterprise de Virtual Cable. Bueno, pues Nutanix, lo que se ha comentado, tiene soporte en múltiples hipervisores y es un sistema hiperconvergente que nos permitía solucionar varios de los problemas que se dan en este tipo de soluciones. Sobre todo el tema de las tormentas de arranque. Nosotros en aulas tenemos ventanas más o menos de dos horas. Entonces, a primera hora de la mañana entran 500 alumnos y a las 10 de la mañana, dos horas después, se van de las aulas y cinco minutos después otros 500, 600 hasta 700 alumnos arrancan sus escritores virtuales. Entonces, necesitas tener un hardware por debajo que pueda levantar o que pueda tener preparados ese número de escritores virtuales. Entonces, bueno, el hardware que tenemos, pues la verdad es que de momento no está dando el rendimiento que necesitábamos. Esto es un poco la arquitectura nuestra. Tenemos tres chasis y cada uno de los chasis puede tener cuatro nodos. En este momento tenemos tres en cada chasis, en total hacen los nueve nodos interconectados por lo que os he comentado en el guía y al final, pues una IP que es la IP del clúster que es a la que accede el broker de UDS para gestionar todo el tema de la creación y gestión de las máquinas virtuales que luego se convierten en escritorios virtuales. Cada nodo tiene una red para gestión de fuera de banda, otra que gestiona todo el tema de la conexión entre las controladoras que gestionan cada nodo y, bueno, otra red que es la que se encarga de mover todos los datos entre los nodos para tener replicación y que no tengas un único punto de fallo y todas estas cosas. Esta es una foto de nuestro clúster. En una de ellas es la parte trasera y en la otra se ven los tres bloques y en la parte de arriba los switches. Como imágenes, puedes tener imágenes ISO, VMDK, que son las que usamos. Y como máquinas que corran en estos nodos, para la solución de UDS tienes que tener una máquina virtual que es el broker, otra que es el tuneler, si vas a dar acceso a los alumnos desde fuera de lo que es tu red. La base de datos, que es un MySQL, que es el que gestiona un poco cómo asigna cada escritorio virtual a los alumnos. Y luego nosotros tenemos también un KMS, que es el que nos da las licencias para todo el tema de Microsoft Office y todas estas cosas. La herramienta de gestión es de la parte del clúster de Nutanix, es Prism, que es una plataforma de gestión bastante intuitiva y la verdad es que la maneja con mucha facilidad. Esta es otra vista de la misma, en donde puedes ver un poco la parte hardware, qué rendimiento de CPU, o sea, qué uso de CPU estás teniendo, qué uso de memoria, qué número de IOPS, cuando tienes mucha demanda de IOPS. Y, bueno, un poco los ejemplos de lo que trabajamos normalmente todos los días. Y, bueno, en la parte de UDS, es un software de gestión de escritorios virtuales, tiene soporte de múltiples autenticadores, nosotros lo hacemos por el EDAP, y luego tenemos, para algunos casos particulares, sobre todo para cursos externos que vienen alumnos que no están dados de alta en nuestro EDAP, lo que los validamos es por medio de la IP del equipo desde el que se conectan. Entonces, tenemos ciertas aulas que se usan, sobre todo, para estos cursos externos, pues cursos de posgrado, y lo que hacemos es que pueden validarse o bien por el EDAP o bien por la IP del equipo. Soporta un montón de protocolos de conexión, nosotros usamos casi…, bueno, usamos RDP. El broker de conexión es el…, normalmente tenemos instalado el plugin de UDS, el sistema operativo de acceso que utilizamos es Windows 10, donde tenemos instalado el plugin, el mapeo de USBs y CDs es a través de RDP de Windows 10, que funciona muy bien, y luego los equipos, los escritores virtuales, aunque parezcan que son Windows 10, en realidad es Windows 2016 Server Data Center Edition, tuneado para que parezca Windows 10, porque cuando lanzamos el proyecto, todavía el contrato campus de Microsoft no cubría las VDAs. Entonces, si cogíamos VDAs, se iba a un precio que no se podía asumir, y, bueno, optamos por comprar las licencias de Windows Server, con el número de cores que teníamos en nuestra solución, y con eso podemos desplegar todo. Una de las cosas que también nos decantó por UDS es que el modo de licenciamiento, en cuanto pasas de un número de usuarios, en ese caso es 350 usuarios, pagas un fijo y te da igual ya que tengas 400, 4.000, que 40.000. Entonces, bueno, por lo menos sabemos los costes ya que tenemos anuales en cuanto a ese tema de licencias. Y, bueno, a nivel de arquitectura de UDS, están las máquinas que os he comentado, el Tuneler, el Broker, la base de datos, y el que está a vuestra derecha es la IP del Cluster. Tanto el Broker como el Tuneler está en direccionamiento público, porque tienen que poderse acceder desde fuera si quieres dar servicio a los alumnos, y ya la parte de base de datos y la IP del Cluster está en un direccionamiento privado. Y, bueno, cuando se sienta un alumno en un equipo de aulas, les aparece esta pantalla de login, donde mete su usuario y su contraseña de alumno. Si va por el EDAP, que es el autenticador que aparece por defecto, entraría directamente. Si es el caso de las aulas que he comentado antes, tendría que cambiar el autenticador, y tenemos definidos varios, y, bueno, pues cuando van a dar un curso, el profesor le dice, pues, cambiar el autenticador y, en vez de entrar por el EDAP, pues poner el que toque en ese momento. Bueno, esto es una parte de UDS de la Administración. Es el pool de servicios, que es con el que normalmente trabajamos. Nosotros también, como el compañero que ha comentado antes, tenemos definidos diferentes tipos de imágenes para cada una de las facultades de la universidad, y las tenemos divididas un poco por necesidades, tanto de virtual CPUs, como de memoria, como de disco. Al final, hemos visto que lo más limitante, en nuestro caso, es la parte de memoria, de memoria RAM. La parte de virtual CPUs y la parte de disco físico, sobre todo la parte de disco físico, prácticamente no tiene mucho uso por el tema de la Gol y más, y el tema de que solo va almacenando las diferencias que hay entre la Gol y más y las que van usando los diferentes usuarios. Entonces, seguramente este año, que vamos a pasar de Windows Server a Windows Workstation, porque ya el nuevo contrato cubre el tema de las VDAs, vamos a pasar de seis plantillas, las vamos a agrupar, alguna menos, porque es mucho más ágil de gestionar. Esta es la ventana que les aparece a los alumnos. Bueno, en realidad, a los alumnos, como por el EDAP ya sabemos de qué facultad dependen, pues les aparecerá solo, si es de la facultad de agrónomos, la imagen de agrónomos con todo el software que necesitan, o la parte, si es de la parte de humanas, el de humanas, o si es una de Linux que necesitan, pues les aparece la parte de Ubuntu. Hay una parte que no tenemos resuelta nosotros en la Universidad Pública de Navarra, que es el tema del software que necesita simulación, 3D, porque implicaría ya añadir a los servidores el tema de GPUs. Entonces, es bastante caro, las GPUs son bastante caras, y aparte necesitas también unos protocolos con RDP, normalmente no tienes el rendimiento y tienes que irte a protocolos de propietarios del tipo de los que tiene Helepacar o el que tiene Teraditsi, el PC over IP, que son con licencia y son bastante caros. Y entonces, esa parte la hemos sacado fuera de la solución de escritores virtuales y lo que hemos hecho es que hemos habilitado un par de aulas con equipos para que pueda darse docencia de este tipo de software. Y luego también, en este curso, cuando los alumnos se conectan, les sale la imagen que les arranca de Windows 10 en local y donde aparece el portal de login de UDS Enterprise, lo tenemos montado con OpenKiosk para que no puedan salirse a tocar ninguna otra cosa. Pero hemos visto que nos puede dar bastante flexibilidad el hecho de tener instalado un Windows 10 con un Office o con el navegador y algún programa más de uso bastante extendido en la universidad y que puedan usarlo y que no tengan que arrancar un escritorio virtual y consumir un escritorio virtual cuando solo necesitan un navegador o cuando necesitan solo editar un Word o trabajar con una hoja de cálculo. Entonces, de cara al año que viene, vamos, como tendremos que clonar otra vez con Windows Workstation, lo que vamos a hacer es añadirle a esta imagen de Windows Workstation el Office y algún programa más y la parte de perfiles obligatorios. De manera que cada vez que se rearranque el equipo, por mucho que hayan tocado o hayan dejado cosas en el escritorio o hayan modificado el escritorio, cuando entre un alumno nuevo se encuentre siempre el mismo entorno al que está acostumbrado. Y la forma que tenemos de trabajar también nosotros es, para evitar y gestionar toda la parte que os he comentado de tormentas de arranque, lo que hacemos diariamente, de un día para otro, utilizando la herramienta de reservas de Jerez, que me imagino que muchos conocéis, hacemos una previsión de las diferentes imágenes que necesitan al día siguiente, tanto a no inicial como en mayor demanda, y lanzamos unas tareas a UDS para que queden ya definidas y se ejecutan por la noche y vaya prearrancando tanto las máquinas virtuales iniciales que se necesitan a las ocho de la mañana como las que necesiten caché en el máximo pico. Y, bueno, pues con esta plataforma, para que os hagáis una idea, en épocas, sobre todo en el primer semestre, que es cuando más demanda hemos tenido, pues a las doce de la mañana hemos estado sirviendo del orden de mil, mil cien escritorios virtuales concurrentes en un momento dado. A lo largo del día, pues no sé, no tenemos ni hecho ni los cálculos, pero que es una solución que de momento no está dando el rendimiento que esperábamos. Este es un escritor virtual de los de Windows. La siguiente. Que se encuentran los alumnos. Este sería el de Linux. Y, bueno, las preguntas, como he dicho, que estamos para luego, pues ya están. Aplausos. 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 Aplausos.